Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El ETF de Bitcoin podría haber desencadenado un nuevo bear market. A ver, no, pero un poquito de bear, sí. Dice, la aprobación de la SEC de los ETF de Bitcoin suscita preocupación por la centralización y la volatilidad. No va a caer en el mercado. Bueno, ya sé. A ver, centralización, está claro. Volatilidad creo que menos, porque al final lo que van a estar haciendo, por lo menos al principio, durante los primeros meses, años, es acumular Bitcoins. No creo. Es decir, meterán 10 y sacarán 1 o 2. Como mucho, en ese periodo de tiempo. El señor Gary Hesley y Kevin O'Reilly critican a los ETFs por contraecer el espíritu de la descentralización de Bitcoin y ofrecer poco valor a los puristas. Bueno, pero... Esto está bien. ¿Y para qué me pedís un ETF de algo descentralizado? Como diciendo, sois unos putos hipócritas. Pues tiene toda la razón. ¿Vale? Tiene absolutamente toda la razón. Los patrones históricos sugieren que los grandes acontecimientos cripto como el ETF suelen preceder a movimientos significativos del mercado. No sabemos si alcista o no. Seguramente, seguramente ahora tendremos una resaca para, digamos, asimilar el tema y luego la marea viene por debajo. Pero, digamos que nosotros creemos que va a haber hasta marzo, o quizá un pelín más, un periodo un poquito, por ya pasar otros años, un periodo un poquito convulso. Y luego seguirá subiendo. Dice, esta, la aprobación de los ETFs ha generado debate. Pues sí. Pero ha generado debate previo. ¿Y ahora qué? Eso es como cuando llega las campanadas, te tomas las uvas y dices, vale, empieza el año. ¿Y ahora qué? Pues te es igual. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda después de aprobar el ETF? ¿Qué nos queda? Nos quedan muy pocas cosas. Positivas. No sé. Compras por parte de países, compras por parte de empresas, pero poco más que eso y no te lo van a contar tan fácil, ¿vale? Este paso fundamental es sobrecibido por las preocupaciones sobre la centralización. ¿Puede ser el catalizador de un nuevo invierno? No, no creo. ¿Vale? Dice el presidente de la SEC ve con ironía a la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Yo lo he aprobado porque cumple con la ley, pero que sepáis que me parece ridículo. Pues tiene toda la razón. Dice, esta medida podría generar más especulación y volatilidad en un mercado ya de por sí inestable. A ver, eres un poquito... Sí, pero vamos. Yo creo que más que eso, lo que está diciendo es, oye, ¿esto es un sistema descentralizado? ¿Por qué cojones estáis haciendo aquí pidiendo la aprobación del ETF? Dice, piensen en la ironía de quienes dicen que esta semana es histórica. Se trataba de la centralización y de los medios tradicionales de financiación. Los inversores ya podrían expresarse en Bitcoin, pero ahora también pueden comprarlo a través de un producto negociado en un exchange centralizado. Este le ha jodido mogollón a probarlo, así que se aprovecha. Y yo también reconozco que lo haría. yo empezaría a criticar ahí a tope, me encantaría. ¿Vale? El inversor Kevin O'Reilly expresó su esteticismo sobre los ETFs de Bitcoin. Puso en duda el valor que aportan los inversores de largo plazo como él, que aportan los inversores de largo plazo como el que ven al Bitcoin como el oro digital. Hombre, aporta un montón de valor. O sea, no lo quieras ver. Vamos, cualquiera que quiera invertir en Bitcoin ahora lo tiene una herramienta súper fácil. No digo tenerlo, digo invertir en el precio, pues está encantado. ¿Vale? Luego destaca las elevadas comisiones y la falta de propiedad directa. Pues como siempre, el ETF es el dueño de los Bitcoins y las comisiones pues irás al ETF de comisiones más bajas. Ya está, no te compliques la vida. Si metes una capa entre medias entre tú y tus Bitcoins pues pierdes control y te sube el precio. Pero eso con todo. Pero es mucho más sencillo. Estas características no son del agrado de los puristas que prefieren poseer Bitcoins directamente. Claro, hay gente que invierte en una socimi y hay gente que compra casas. Seguramente, seguramente para el 90% de la gente la socimi es mejor. Pues igual, para el 90% de la gente el ETF es mejor. Solo unos pocos de los ETFs que se aprueben sobrevivirán. Sobrevivirán los de coste más bajo. Si usted es un purista y solo está holding de Bitcoin para largo plazo como un rol digital como yo, nunca compraría un ETF. Claro que sí. Si tú eres una empresa, compras un ETF. Si llegas a un inversor particular que no sabes de Wallet ni nada, compras un ETF. Es totalmente innecesario. Sí, es necesario. Necesario. El ETF de contar Bitcoin como medio de intercambio. La intención original de Bitcoin como medio para pequeñas transacciones se ha visto eclisada por sus ineficiencias, altos costes y engorrosos procesos de pago. Evidentemente, creo que nunca se pensó Bitcoin para pequeñas transacciones. Eso es lo que nos hicieron creer. Su opción para transacciones de mayor envergadura sigue siendo ilimitada. Es para transacciones de mucha envergadura. Su uso para actividades secretas y ilícitas plantea dudas sobre su viabilidad como moneda. Esto es ridículo. No hay una blockchain más vigilada que la blockchain de Bitcoin. Y la siguiente la de Ethereum y la siguiente las que están todas en la lista. Vamos a ver. Hacer transacciones en blockchains es un poco exponerte a que alguna vez te pille. el CEO de BlackRock Larry Free se mostró escéptico ante la posibilidad de que Bitcoin sustituya a divisas tradicionales. No creo que vaya a ser nunca una divisa creo que es una clase de activo. Yo siempre he dicho que es un commodity digital con que evidentemente parte de sus características es la de divisa. La señora George Eva que ahí está que la pusieron allí dice que no debe considerarse dinero en sentido convencional. Bueno, perfecto. Menos mal que no debe decir que no debe considerarse nada. Fijaos como el discurso se está cambiando. O sea, hay quejas y tal no sé qué pero bueno las quejas de ahora los puristas dicen que no que esto es una vergüenza los que decían que Bitcoin era una atrocidad pues dicen que no es el dinero pero bueno es una commodity o sea que todo el mundo está acomodando el discurso para no quedar mal. Nuestra opinión es que tenemos que diferenciar entre dinero y activos. Cuando hablemos de cripto estamos hablando de una clase de activos yo también estoy de acuerdo. Cuidado algunas características tienen características de dinero. Puede estar respaldado el famoso respaldo yo no sé qué consideran el tema del respaldo o sea a mí que me respalde un país me da pánico. ¿Qué compra Bitcoin respaldados por Estados Unidos? ¿Qué pasa que me ha ganado un americano sin quiebra Bitcoin o qué? ¿Me voy a llevar un tío de Wisconsin? Aquí tienes una familia de Wisconsin y dos de Iota. Perdón dos de Ohio. Claro, son discursos un poco falaces. Cuando hablamos de quito estamos hablando de una clase de activos puede estar respaldado y en este sentido ser más seguro y menos arriesgado. O puede no estar respaldado y ser una inversión más arriesgada. Pero no es exactamente dinero es como un fondo de gestión monetaria. Bueno, también nos valdría esto. La introducción del ETF de Bitcoin aleja aún más a la criptomoneda de su pretendida ética descentralizada reconectándolo a los sistemas financieros tradicionales. Sí. ¿Y qué? Presento un elevado coeficiente de correlación con sectores altamente especulativos en lugar de con depósitos de valor tradicionales como el oro. Vamos a ver. El oro después de que se aprobó los ETF subió multiplicó por 6 o por 7 el precio. Más especulativo que eso. ¿Qué pasa? Que han pasado 30 años de eso. Cuando pasen cuando llevemos 15 años de Bitcoin desde la aprobación del ETF seguramente esté el precio mucho más estable. Es que todos estos discursos son discursos absolutamente políticos absolutamente ridículos. O sea el recorrido que lleva Bitcoin en 15 años es brutal comparado con el recorrido del resto de activos en los 15 años después de su nacimiento. En tiempos de crisis financiera como las corridas bancarias de marzo de 1993 y la pandémica de marzo de 2020 Bitcoin ha sido cualquier cosa menos estable. Claro. Como nada ha sido estable. Es estable la característica de Bitcoin. Lo que no es estable nunca en un activo es el precio respecto a otros. Pero no solo porque no solamente porque Bitcoin por la propia esencia de Bitcoin sino por la propia esencia del otro activo. Cuando cayó en marzo de 2020 luego empezó a subir a lo bestia. Pero a lo bestia es de 3.000 o 4.000 dólares a 60.000 ¿Eso qué lo provocó? Pues la cantidad de dólares que entraron en el sistema no lo provocó Bitcoin. El lanzamiento del ETF a punto máximo de mercado. Sí, sí, sí. Seguramente sí. Esto es lo que nos dice la historia. Dice un analista técnico bajo el pseudónimo de Crypto.com podría marcarle el inicio de un nuevo bear market. Tampoco. Un bear market de cortito plazo dos, tres meses. O sea, una especie de patrón de corrección durante unas ciertas semanas para que todo el mundo asuma esto y de repente empiece a subir. ¿Por qué? Para joder. Este patrón refleja la información del analista alineando los principales eventos criptográficos y los cambios críticos del mercado. Decir que no hay correlación entre Bitcoin y los acontecimientos no noticioso sería negar. Siempre hay correlación. Vamos a ver que sea la cuantía no la sabemos. Trazo para ahora mismo con eventos del pasado. Lanzamiento del contrato de Bitcoin en diciembre de 2017 en los futuros. Oferta de Coinbase abril del 2021 coincidieron con máximos de mercado. Luego cayó, efectivamente. El colapso de FTX o de Silicon Valley Bank también cayó. Los recientes ETFs de contados al Bitcoin similares a estos eventos podrían significar puntos de inflexión. Esto es un punto de inflexión. Que va a coincidir además con el halving dentro de tres meses. Pero tampoco tenemos que estar tan sumamente preocupados. Son momentos que pasan. Entonces cada uno acomoda su discurso para estar cómodo con Bitcoin. O sea, al señor presidente de la SEC le gusta Bitcoin. No. Al tipo este que es un purista le gusta el ETF de Bitcoin. No. A la George Eva le gusta el ETF de Bitcoin. No. A Larry Fried le gusta el ETF de Bitcoin. Pues se le da pasta, sí. Pero en general es un coñazo. Porque le añade un punto de incertidumbre. Pero todo el mundo acomoda su discurso. Y ahora vendrán a unos periodos un poco raros. Las empresas tomarán decisiones y empezarán a invertir. Y ya está. Y ahora llegan las altcoins. que también dentro de este discurso estarán un poco despistadas. ¿Y cuál es el problema? Pues claro, ahora el lanzamiento del ETF de Bitcoin ha hecho que las altcoins superen al Bitcoin y los analistas que esto podría ocurrir más en el futuro. Bueno, lo siguiente sería el ETF de Ethereum. Dice el premio de Bitcoin ha caído 6% desde el lanzamiento y este puede caer más. Dice oye, pues ahora Bitcoin ya está, es un pico de... ¿Ahora llegan las altcoins? Puede ser. Las altcoins impulsadas por Ethereum y Solana. Lo que sí que es cierto es que estamos hablando de un altseason que lleva no solamente desde la aprobación sino un poco más de tiempo. No se puede negar que el rendimiento de las altcoins ha sido superior al de Bitcoin desde el lanzamiento de los fondos negociados en bolsa en el día 10 o 11 de enero. A medida que certifican los llamamientos a la altseason los analistas postulan que el lanzamiento de los ETF es bueno para las altcoins. De baja volatilidad de Bitcoin bueno para las altcoins. Efecto sustitución. Dice el ETF de Bitcoin es bueno para Bitcoin pero mucho mejor para las altcoins. Porque las siguientes van a ser las altcoins. Oye quiero hacer una ETF sobre Solana sobre Cardano sobre Zerio Zerio sí pero el resto sobre todo es que abre una nueva vía a ver hasta dónde llegamos. La volatilidad para Bitcoin caerá ahora que las instituciones están involucradas y las ganancias serán lentas y constantes. O sea una inversión 10M sí puede ser pero cojonuda o sea no os engañéis aquí nos podemos plantar de 40.000 nos podemos plantar en 400.000 en 10 años tan felices y todos están contentos. O sea esto lo firmarían el 99-99% de los gestores. Habrá pocas obstinaciones intradías de más del 10% la mayoría de los días subirán pero no tanto en correlación con los primeros días de los días subirá mucho más tranquilo. Poca volatilidad para interesar a muchos traders. Eso sí que es cierto efecto sustitución en el sentido de yo quiero hacer trading intradía me interesa un activo más volátil Bitcoin no lo es no es tan volátil me voy a Ethereum me voy a Solana me voy a cardar eso puede ser para intradía sí. La cuota de mercado de Bitcoin es más o menos el 51% y el 10 de enero estaba en el 55% hay otra gente que llega al 40% pues puede ser o sea que se empieza a reducir el efecto sustitución Bitcoin empieza a perder entre comillas poder en el corto plazo y la gente va buscando otras alternativas para buscar más pasta mejor o peor no lo sabemos aquí tenemos la Al Season un poco fijaos hasta donde puede ir puede ser vale puede ser las altcoins están listas para volar aquí es donde la temporada de altcoins hace volar las criptomonedas el mercado se duplicará y triplicará en pocas meses sí yo creo que sí creo que sí que puede ser pero no creo que sea tan heavy como creo que subirá pero no tan heavy hay mucho control detrás de las altcoins y a muchas les va a dar un palo o sea ha aprobado el ETF de Bitcoin puede que apruebe el ETF de Ethereum pero hay un montón de altcoins por ahí que también y van a decir oye tú eres un security tú eres un security tú eres un security o sea que no me toquéis los huevos si queréis ser como Bitcoin haz ser como Bitcoin ahí estáis a tiempo pero empezasteis como securities o sea que no me troleéis en fin pues parece ser que llegará la altseason está llegando la altseason veremos a ver hasta dónde llega lo cierto es que la gente está cambiando el discurso el ETF de Bitcoin pues es una buena noticia para el mercado empieza la altseason y no sabemos hasta dónde llegará seguramente entre medias nos peguen alguna buena hostia pero bueno veremos a ver un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? totalmente gratuitos con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona en freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal